Hoy yo me enamoré de ti, con la suave es lo que tú ya tienes otro querer. Hoy te pido que tú vuelvas de pronto a mí, para vivir esa gran visión de amor y perderte jamás. Amigos, los esperamos este 17 de septiembre en el programa Talentos del Inglomar. Conéctate por la página de Facebook de Riosucio Online y Saquiazipa, porque Saquiazipa es ¡Cultura Viva! ¡Cultura Viva! ¡Cultura Viva! ¡Cultura Viva! ¡Cultura Viva! ¡Cultura Viva! ¡Cultura Viva!